Una bola disco, cámaras de seguridad, un peluche del Fercho, cargadores inalámbricos, buenas, ah no se puede grabar acá Hey parceros y parceras, seguro que estén muy bien, el día de hoy vamos a ir a una de las tiendas más reconocidas en toda Colombia Que yo creo que todos hemos ido simplemente por chismos, o sea, una tienda que cuando escuchamos su nombre nos creemos gringos Y si, hoy vamos a visitar el Dollar City, el Dollar City es una de esas tiendas que aunque no necesitemos comprar nada allá Lo queremos todo, ¿por qué? Porque así somos y queremos gastar nuestro dinero Entonces bueno, ya después de tanta explicación, ahora si vamos a entrar al Dollar City Yo vengo acá al Dollar City que queda en el parque bello pues porque, ajá, por acá vivo y no me voy a ir más lejos Entonces, vamos a ver qué tal nos va Buenas, buenas En Relatina lo puedes grabar para que me colombie Ah, no se puede grabar acá, no sé Me sacaron de una, no sé si es que hay mucho visaje, qué puta hueva Voy a ir a otro por allí que queda en otro centro comercial, iba a esconder todo, va a parecer un cliente normal, y qué rabia Bueno, me tocó venir al de Ciudad Fabricato, pero bueno, voy a esconder todo y voy a dar que nadie me vea listo Así que, ch, vealo cuando está adentro, callados, callados Vean, ese allá es el objetivo Entonces calladitos y los veo adentro Bueno, parce, esta vez sí lo logramos, entonces vamos a ver, les voy mostrando todo, listo Ch, callados Venden estas esponjas, venden tres por cuatro mil pesos Parce, lo que yo no entiendo es cuatro mil, no se supone que es un dólar Treinta y nueve centavos, creo que se le dice Venden también cepillos para peinarse, vean qué bacano, práctico, para cuando salga usted de la ducha, llegue y chan O sea, tipo así ¿Así funciona, no? Pues yo creo Yo creo que ese es el paraíso de todas las tías y de todas las mamás, ay ¡Sí, mamá, hola! ¡Señor! Vean qué bacano, también venden ventiladorcitos No, pero esto no le quitan el calor a uno Mira este, eso nunca lo había visto, es que es un matamosca Me parece una raqueta de... ¿Cómo se llama? Béisbol, tenis de tenis Bueno, no, esa vaina Oiga, miren esta otra cosa que encontré, esto es como para hacer paletas Uy, no les pare muy bacano En mis tiempos tocaba coger un vaso en los cosillos de la casa Y ponerle un palito de madera En cambio, vean, ya vienen ya hechos Por si quieren, no sé, hacerse una paleta Todos los tipos de barcos que se pueden encontrar, vean Esta perfecta para una tía que se llame Gertrubis Esta, uy, para una tía del Baja, ahí, perfecta Para la primita Esa que de Milita Para el niño Ay, para la niña Vean este vaso Es como un vaso en forma de helado La duda mía es ¿Qué puta es meter uno aquí como para tomar? Tiene que meter para la Coca-Cola y la gaseosa Porque si no, no le da Bueno, que llene hasta la sección para las personas que están enamoradas Venden velas Que no son velas por 5 mil Cubetas para hacer hielos en forma de corazón No sé para qué putas, pero bueno También lo pueden utilizar Un tazón para que les sirvan el desayuno Y un peluche del percho Imaginen que acá hay una F Yo la pongo A Bueno, amor, es re fácil Venden crema de manos Sampu seco Pues nunca he escuchado un sampu seco, pero bueno Sabón líquido desinfectante para las manos Importantísimo Venden las croquetas para tu perro O tu perra Para el gato Y miren que sección tan interesante No sé qué es, pero son como cositas de madera Como figuritas, ya les voy a mostrar cada uno Una figurita en forma mariposa Otra de Sonic O sea, un Erizo Pues los que no saben Sonic es un Erizo Miren esta, un pingüino Se parece a Pablo El de Bar Jordi También tienen estas figuritas, vean Estas son más pequeñitas Pero miren qué bacano Todo lo que tiene También venden casas Para los que ya se quieran independizar Uy, miren esta sección Juguete, juguete, juguetes Y cuadros Y juguetes Bueno, ahora vamos a los juguetes Que según yo, son los más bacanos Entonces el voy a mostrar Listo Una pistola con un coso como para matar sonris O bueno, como tiro al blanco Una caja de herramientas Un kit de, yo no sé, de medicina Como para niños Un arco para darle como, no sé Cómo llaman los dardos de tiro al blanco Mesas de billar Patrimotos También la tienen en verde Y en este carrito La no vale 7 mil pesos O sea, chiquitiquísimo Mira, me caen la mano Mesas para jugar basquetbol Las pelotas que te faltaron para hablarle A la que te gustaba Vasos para ti Por si quieren, no sé Una fiestecita Y también pueden encontrar Todas las cosas de cumpleaños Cartelitos de feliz cumpleaños Las bombas Las velitas de palito Y los de número también Una ola disco No sé para qué sirve Pero bueno, también la venden También tienen portarretratos Grandes, pequeños Negros y blancos O sea, hay para todos los gustos Me pillen esto También venden cámaras de seguridad ¿Será que esto sí graban? Cargadores inalámbricos Diademas Esta vaina para el mouse Que no me acuerdo cómo se llama Mouse inalámbricos Y sí, esto es lo único que me ha ayudado De todo lo que vimos Que mi mamá sabía que venía para canto Me dijo Hijo, tráigame unos aleros y yo Ok Y sí, esta es la fila para palgar Un salero Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Lo logramos Llegamos, llegamos, llegamos Buenas Así está bien Muchas gracias Mucho gusto Muchachos, salimos victoriosos Lo logramos Y bueno, ese fue el video de hoy Perdónenme que no pude hablar muy duro Pero la verdad no quería Que me echaran de este lugar también Entonces me tocó ser más bien como cauteloso Pero bueno De todo se aprende Y pues nada Espero que les haya gustado mucho el video No olviden darle like Comentar si les gustaría ver otra cosa Donde les gustaría que fuera Y nos vemos en un próximo video Picos, bye